¡Wooop Aventureros! La vida es un viaje maravilloso y una aventura mágica. Hoy estamos, como ven, dentro de una cabaña porque hemos venido al Camping de Vargas a pasar el fin de y a ver cómo se pasa un fin de desconectado en una cabañita. ¡Vamos a ello! Nos han dejado cortos de camas. Les dijimos que éramos dos y miren, solamente nos han puesto cinco camas. ¿De qué van? Mínimo diez. Tenemos para elegir. Literal, real. Ah bueno, di lo de la cerradura. El único fallo es la cerradura. Sí, que no está bien colocado. O sea, creo que es lo del cerrojo, no está bien colocado. Pero bueno, ya veremos cómo va el cierre. Tenemos que poner una silla para que se cierre la puerta. Sí, o lo que sea. Bueno, ya estamos en la cabaña, en esta cuevita y bueno, aquí tenemos la llave, pero se ha tocado la cabaña 25. Y pues bueno, yo le había dicho a él, cuando entremos en la cabaña, lo primero será elegir la cama. Y claro, yo pensé que habría dos, pero tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco camas para nosotros. Mejor. Y se va a cerrar la puerta. Claro. Y bueno, qué más. Los baños son comunes con todo el mundo. Nos explicaron que el agua caliente en las duchas está a partir de las seis de la tarde durante cuatro horas. Y también hay fregaderos comunes, por si traes comida, en plan platos y eso, para que lo fregues ahí. Y también hay lavandería, si quieres lavar tu ropa. Y también hay un restaurante, que está abierto todo el día. Y bueno, puedes traer tu comida si quieres, es lo que hicimos nosotros. Que hay un SPAR, que es un supermercado de aquí de Canarias, a 20 minutos caminando de aquí y pues antes de venir, paremos por ahí y lo compramos. Y más abajo está la playa. Está la playa muy cerca, se ve de talud. Sí. Y bueno. Ah, bueno, y también hay para hacer deporte, canchas y eso. Y bueno, aquí puedes quedarte o en cabaña o en caravana o en tienda de campaña. Nosotros cogimos aquí las cabañas. Sí. Vale, ¿y nada más? No. Vale. Bueno, aquí por fuera es lo que es la cabañita y vamos adentro. Aquí es lo de fuera. Para una persona que mide... Un 80.2 metros de movimiento. Ya bueno. Qué bueno, no está mal. Ventanitas que tienen anti-mosquitos y bueno, se suben así, con el palito. Hay tres. Estamos abriendo para que se vengan. En el delito. Sí, qué bueno. Ahí están las canchas y esta es la zona de los caravanas. Y por aquí es donde están las cabañas y la zona donde poner la caseta. En esta zona de aquí es donde se ponen las casetas. Que bueno, pues yo este porco obviamente estaba vacío, no voy a grabar a nadie. Iba caminando así por los caminitos y todo. Ahí están los lavanderos y los fregaderos, que tiene ahora ver. Aquí hay estos fregaderos que te vienen con la esponja, de jabón, el paño y todo. Y aquí también hay esto para que cuelgues la ropita. Y por aquí tenemos dos lavadores. Y esto. Para fregar manos supongo, ¿no? Sí, bueno. Y otro para colgar. No sabemos que tiene esta cabaña de especial, pero es la única en colo. Todas las demás solo así. Aquí ya están los baños. Estas son las duchas. Lava manos. Me gusta que las duchas sean individuales. Y ahí te traigo eso para que fregues el suelo. El único individual es el de personas de movilidad reducida. Este es el otro. Y aquí es esto. Y ahí hay un espejo grande. Eso de ahí es el restaurante. Aquí hay un coche muy guapo. Y esa zona de ahí es la única zona que tiene electricidad. electricidad. O sea, que si quieres cargar el móvil o algo tienes que venirte aquí. Sí. Pero eso es genial. Sí te obliga a desconectar de las redes. Y es la única zona aquí que tiene wifi. Bueno, justo al lado de donde cargas el móvil y el wifi y tal, también hay libros. Pequeña librería gratuita. Y por cierto, se permite que, se permite que. Sí. Al Rudolphos. Lotúas 5 mayús. Fuerzas 5 mayús. ¡Verzas 2 mayús. Margarida... Garnando ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!